Hola Unions, un nuevo video. Hoy tenemos la Nerf Zombie Driller. Esta Nerf la ganó en un sorteo que hizo Jesús de Nerf Geeks y Hasbro Perú. Tiene un cargador cilíndrico o en tambor para 5 dardos, una mira desmontable que está aquí abajo y 16 proyectiles. De las Nerf que hemos visto con proyectiles elite es la que viene con más 16 proyectiles, imagínense. Y vamos a ver la parte de atrás. Aquí la tenemos. Incluye también una zona en la parte baja de la empuñadura donde podemos poner 4 proyectiles extra, la mira que les contaba. Un mecanismo estilo martillo que se parece un poco a la flint knock, al que lleva la flint knock. En este caso tienes que jalarlo bastante, es un poco difícil hacerlo con una sola mano porque es un poco duro. Esta de aquí es más sencilla para recargar. Ok, entonces vamos a sacarla. Por aquí tenemos la mira de este lado y pueden ver el diseño que es como que impreso en este verde medio fosforescente. No brilla en la oscuridad ni nada, pero es un verde que sí que tiene una relación con los zombies o con como que desechos contaminados o algo así. Justo aquí tenemos un letrero de precaución, una carita triste como que hecha al estilo de un graffiti. Y del otro lado tenemos otros diferentes y bueno, todas las partes de las precauciones. Esta sí que es recta como puede ser más seria, pero estas se acaban de costado. Pero con advertencias útiles, tanto en español como en inglés, dice no apuntes a los ojos ni a la cara y no modifique los dardos ni el lanzador. Esto es lo que les decía en cuanto a recargarla. Puedes jalarlo un poco más sencillo con una sola mano, aunque al final creo que es el mismo espacio, solo que esta es más delgada, no sé. Creo que es porque esta pieza es más grande. Cambio esta pieza está como que diseñada para el dedo. Y ahí está. Se puede hacer con una mano, pero bueno, mejor creo que es coger con una mano adelante y así jalar va a ser más sencillo hacia abajo. Al momento de jalar y recargar a la vez también, el cilindro gira aquí. Entonces el nuevo proyectil queda listo para ser disparado. Esta es la mira. Es una mira simple, no tiene adentro acrílico ni nada, pero igual nos va a ayudar al apuntar. Si lo comparamos con esta, que en el video de esta de Spring Knock que viene en el Dual Pack de Fortnite, para apuntar tendríamos que poner el objetivo como que detrás de esto. Sí, tiene una bonita apariencia, pero para apuntar con esto es complicado. En cambio aquí ya tenemos una mira. Entonces vamos a poner la mira, que es desmontable por cierto. Voy a ponerla y la ponemos, bueno, vamos a ponerla de costado. Ahí está. Así bien la mira y nos va a permitir apuntar. Ya vamos a probar qué tal es con unos tiros en interiores. Solo antes vamos a poner todos los dardos aquí. Bueno, los cinco dardos que van acá en el cilindro y cuatro extras. Y aquí tenemos los 16 dardos con los que viene. Son estos. Son verdes. Un verde fosforescente también. Bien fuerte. Pero están interesantes. Va a ser fácil encontrarlos, al menos que estés en un jardín. No había pensado en eso. Si estás en el jardín, pues sí, pueden pasar por ahí desapercibidos, pero si no, si estás en interiores va a ser fácil que sepas dónde quedaron. Cinco proyectiles en el cargador. Vamos a poner unos cuatro aquí. Tenemos cuatro aquí, cinco acá y nos quedan siete por este lado. ¡Uh! Son siete extras. Está interesante. Está bonita. Está bonita. Es un poco extraña. Pero está bonita. Tiene esta pieza delante naranja para alargar el cañón. Está genial. Bueno, ahora vamos a probarla. Me anima mucho esta mira. Qué simple, como les decía, pero nos va a ayudar. Sé que nos va a ayudar a tener buenos resultados. Al menos mejores de los que tuvimos con la Flint Knock respecto a precisión. Con esta salieron con una buena potencia, pero no fueron muy precisos mis disparos. Vamos a ver. Entonces estamos listos para hacer la prueba de esta Nerf Zombie Driller. Estoy a cinco metros. Los he acercado, pero estoy más lejos. Entonces vamos a dejar la cámara aquí y vamos a apuntar. Voy a apuntar con la mira, que creo que sí nos va a ayudar bastante. Entonces recargamos la Zombie Driller. Todo listo. Primer tiro. Espero darle a Mr. Knight en este primer tiro. Ok, no le di. No sé a dónde fue. Está saliendo hacia abajo. Ya. Bueno, esos dos tiros al menos me han servido para ver cómo es que salen los disparos y cómo es que le voy a apuntar. Ahora sí espero un mejor disparo. Ay, vacía el cargador. Voy a recargar. Por ahí he visto que los disparos salen como que un poco como una parábola. Vamos a ver, voy a recargar y hacemos cinco intentos más. Ok, he recargado. Cinco dardos más y vamos a ver. Uy, casi le hemos dado a Mr. Knight. Uno más. Voy a apuntar ahora sin la mira, a ver si puede, tal vez salga mejor el tiro. Me he quedado sin balas otra vez. Sí que está salvándose Mr. Knight. Han pasado como tres tiros al costadito suyo. No puede ser. Dejar igual que la vez pasada. Un metro. Igual que con las Nerf de Dual Pack de Fortnite. Estoy un metro más cerca. Casi a cuatro metros. Veinte por ahí. Bueno, ahí le di a la máscara. No me voy a rendir con Mr. Knight. Voy a tirar cinco más. Antes de... ¡Ah, por fin! ¡Por fin! A cuatro metros le hemos dado a Mr. Knight. Y ahora vamos a dispararle a ese objetivo que vino con la Nerf Rival Edge. Voy a disparar quince dardos sin parar. Ahorita ya tengo cinco cargados. Y yo acá me costaba otros diez. La idea es que vean qué tan rápido puedes disparar quince dardos. O sea, recargar y disparar sin que corte. No voy a cortar el video. Y así van a poder ver qué tan rápido es recargar estándar. Entonces, aquí vamos. Tres, dos, uno. Se agotó el cargador. Recargando. Dos. Tres. Cuatro. Me demoré un poco. Cinco. Agotado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quince dardos. No sé cuánto tiempo fue, pero es rápido. O sea, este cargador en cilindro te permite hacer recargas rápidas. Claro, no es lo mismo que un cargador de los convencionales. En caso tengas dos o un cargador largo de veinte dardos, no sé, algo así. Pero no está nada mal. Cinco y recargas rápido. ¿Cómo es que recargo? Lo voy moviendo aquí con este dedo. Mientras que por acá pongo los proyectiles. Y luego jalar y disparas. Algo interesante, y claro que no es que sea lo ideal, es que si mantienes apretado el gatillo y jalas esto y luego sueltas y vas a disparar los dardos. Y finalmente vamos a disparar a la emulsión Scott para que puedan comparar la potencia con la que salen los proyectiles de esta Nerf Driller, respecto a las de Fortnite que probamos en el video pasado o a la Elite por ejemplo. Slideshot, perdón. Recargamos. Igual, cinco metros. Y ha caído. Ok. Recargamos y ahí vamos. No. Y se ha caído. Y un último tiro. Ok. Más resistencia. Oh no. Ya caído. Ya caído. Y antes de terminar, ¿qué es lo que más me ha gustado de este lanzador y qué tal me ha parecido? Primero el cargador, que creo que es la primera Nerf que tengo con un cargador así cilíndrico. Tenía otra que era una Boomshot de Mattel, pero ya las descontinuaron y tenía otro tipo de lanzadores. No lo sé mucho porque era motorizada. Entonces ese cargador en la Nerf está genial. Es suelto así hasta que recargas, creo que como les comentaba. Otra cosa que me gusta es que haya venido con 16 dardos. Son tres cargadores completos y uno extra. Después tenemos esta parte de aquí donde podemos almacenar cuatro. Me hubiese gustado que fuesen cinco, porque el cargador es de cinco. Y lo que podemos hacer es coger acá los cuatro dardos y recargar rápidamente de esta forma. Por eso es que con cinco hubiese sido mejor porque justo llenábamos el cargador. En cuanto a la mira, bueno, también la usé. Se pone por aquí. Le da una bonita apariencia y es una mira removible. Entonces podemos sacarla o ponerla en cualquier momento. No es como la de Roblox, que es una mira que siempre va a estar en ese lanzador. Pero bueno, va a correr también al lanzador. En este caso podemos sacarla en cualquier momento. Pero no es que me haya servido mucho. Tal vez porque los objetivos a los que disparé eran pequeños. Creo que ayudaría más con objetivos más grandes. Pero de todas maneras es una mira extra y es removible. Entonces pues no afecta en nada y le da una bonita apariencia. En cuanto a la potencia de los disparos, me parece que es similar a las de Fortnite que vimos en el video pasado. De las que vienen en el Dual Pack, tanto a la LP como a la Flint Knock. Esta, al ser un lanzador de dardos elite, al igual que los otros, pues sí, los disparos o los dardos se pueden desviar un poco. Dependiendo de su condición y el cargador que sea así cilíndrico. Bueno, si los recargas aquí directamente no hay problema. Pero si es que recargas por acá, por ejemplo, ahí vas doblando poco a poco el dardo y puede afectar un poco la trayectoria después. Entonces lo mejor es recargarlo lo más recto que puedas para que sí te duren más. Como lanzador de dardos elite, creo que es una opción a considerar. Tiene 5 dardos con lanzamiento rápido, diría. Porque en el caso, por ejemplo, de las otras que vimos en el video pasado, tienes que recargar dardo por dardo. Aquí no. Ya están los 5 listos para disparar. Sin embargo, hay otras Nerf Elite 2.0 también que parecen ser buenas. No las he probado, pero también tienen un cargador cilíndrico, algunas de ellas. Y ya tienen aquí, por ejemplo, más agujeros para llevar más proyectiles. Pero esta no está nada mal y viene con los 16 dardos. Tres cargas completas. Y si buscas una apariencia como esta, de color verde y con imágenes por aquí como grafitis y todo. Bueno, tienes esta opción también. A menos que lo que hagas sea personalizar una de esas Elite 2.0. Algo así como lo que hicimos con la Slideshot. Pero bueno, una personalización más elaborada, con más colores y todo. En el caso de este es solo blanco y negro. Pero imagínense tener una apariencia algo así en una Elite 2.0. Y ese ha sido el video de esta Nerf Zombie Driller. Que sí es ergonómica. Y tiene un cilindro de 5 dardos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Si tienen alguna Elite 2.0, ¿qué opinan de ellas? ¿Considerarían comprar esta de aquí? ¿O preferirían alguna de las Elite por algún motivo? Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Adiós!